La mafia tiembla cuando se escucha. Soy Juan Camanei. Bailo, tango, masco, chicle, pego, no lo tengo, salga, mondón. Juan Camanei de la mafia. Luis de Alba en una sensacional comedia llena de acción. ¡Remátelos! ¡Remátelos! Pronto voy a ser increíblemente rico. Con la simpatía de este magnífico actor. ...que el chido sea el nuevo don, es más muy peligroso. ¡Silencio, señores! ¡El nuevo don! Acompañado de un gran reparto. ¿Cómo ves al nuevo don, Miriam? Tiene facha de todo menos de capo, ¿eh? Es que si... Soy extraterrestre. ¿Coñal? Sí, coñal. Me pasa un... Siempre me aviento de eso, pero... ¿No tendrá mejor un pulque curado de api? Es que escojas a tu mejor tirador... ...contra Miguel. O sea, yo. Marco Antonio Orozco. ¿Qué ahogadito está ahí? Puc Miranda. ¡Oye, yo no traigo guantes! ¡Qué bueno! Pedrín Orozco. Guillermo Santa Ana. Rafael del Toro. Y la presentación estelar de... ¿No me das una mordidita? Olivia Rex. Bueno, papá. Es tu regalo. Ese mendigo chido no mata ni moscas, ¿eh? Discúlpenme ustedes. Yo, Puc Mirandini, me lo eché al plato al licenciado Cardona. Y aquí estoy, papá. Lo que quieran, me gusten mandar, ¿ok? Yo soy un treinta desparramado, no me queda. Gracias. Juan Camaney de la mafia. No se la pierda. ¡Ya te lo quedas, tranquilo! ¡Vámonos! Próximamente, en esta pantalla.